pero ustedes son una nación santa un sacerdocio real y un pueblo que ha sido comprado para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ustedes son hijos de luz amén al Dios que dijo eso de los que son suyos y es al Dios que buscamos estamos estudiando primera de Pedro nos toca el capítulo 4 y vamos a empezar a estar orando Padre venga a tu reino hágase tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo Señor abrimos nuestros corazones de par en par y te pedimos escudriñanos Señor y transformanos y cámbianos Señor Dios mío que de verdad este diga sea real el de gloria en gloria en nuestras vidas Señor bendice a mis hermanos gracias por los que se conectan y se van a conectar y por los que van a ver este estudio en diferido Señor y por favor Señor que nada nos quite la gloriosa bendición de escucharte te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén hermano acuérdense que en el capítulo 3 vimos dos necesidades imperiosas de los que son elegidos y era la primera era mostrar a Dios en nuestras casas y vimos que para eso había que estar sujetos es necesario mostrar a Cristo en nuestras casas mujeres sujetas al marido maridos amando a las mujeres con la actitud correcta en la familia así en segundo lugar la necesidad de mostrar a Cristo en todas partes escuche usted y yo hemos sido llamados para mostrar a Cristo y debemos mostrarlo en todas partes donde hay que mostrar a Cristo si trabajas en un trabajo secular tu trabajo dejó de ser secular el día que te sentaste en la silla que te dieron porque si tú llegaste Cristo llegó contigo tú no trabajas para tu jefe tú trabajas para Cristo entonces trabajas mejor que cualquiera de los que trabajan para el jefe por el salario porque tu salario ya tú lo recibiste tu salario es vida eterna tu vida es otra entonces pero hay un asunto con esto y es que cuando yo decido mostrar a Cristo en mi casa en mi hogar y decido mostrar a Cristo doquiera vaya comienza la persecución y hay problemas me persigue el mundo me persigue mi misma carne y me persigue Satanás el asunto está en que toda esta mortificación de la carne tiene que dar como resultado que yo me acerque a Dios entonces Pedro escribe a la iglesia y está diciendo chicos en los sufrimientos no se trata de que ustedes sean los karatekas como Satanás el sufrimiento no es para que ustedes se crean el rambo del Señor no, 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 no el sufrimiento no es para que ustedes se crean poderosos el sufrimiento tiene un propósito y entonces vamos a responder esta pregunta ¿por qué sufrimos en este mundo? y escuche no dice hay la posibilidad de sufrir en este mundo en este mundo con toda seguridad sufriremos te doy una pauta primera vos no sos ciudadano de este mundo aunque estás en este mundo vos sos ciudadano del cielo este mundo tiene una máxima que es golpe con golpe yo pago beso con beso devuelvo en tu caso no en tu caso es totalmente diferente no importa lo que me hagan estoy dispuesto a amar sabía que no iba a escuchar ni un amén y entonces cuando decido vivir a Cristo y cuando decido mostrar a Cristo se me va a poner cuesta arriba y lo que más amo del Señor es que el Señor mismo dijo en el mundo van a tener aflicción lo que más me gusta es que la Biblia no es marquetinera la Biblia no te dice ven a Cristo y tu vida se va a solucionar y vas a ser rico y te va a ir bien y todo el mundo te va a querer no, no, no la Biblia no dice eso dice que si de verdad soy cristiano voy a tener aflicción el que Cristo esté en mi vida significa convulsión de mi vida hasta que mi carne sea destruida por completo pastor ¿por qué me pasa esto? porque Dios está destruyendo tu carne me preocuparía si no te pasara pero es que cuando más busco al Señor me he topado con personas que dicen pastor ya yo no quiero acercarme al Señor ¿sabes por qué no quiero acercarme al Señor? porque siempre que me acerco al Señor hay problemas siempre bueno ¿por qué sufrimos en este mundo? en primer lugar es bueno que usted sepa en este mundo no sufre el espíritu sufre la carne si usted es un cristiano de verdad usted no sufre en el espíritu usted sufre en la carne en la carne y el que la carne sufra tiene un propósito primero la carne sufre para purificación y eso es lo que está enseñando Pablo puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado porque esto haya afligido pastor Dios está matando en tu carne ya dejate de buscarle boche al diablo deja de achacarla a tu suegra deja de no si mi padre si mi padre no hubiera sido así yo sería otro mentira mentira y el sufrimiento que estás teniendo ahorita es porque Dios te ama y tu carne está padeciendo porque tu carne tiene que entender que ella está muerta entonces puesto que Cristo ha padecido ustedes también ármense del mismo pensamiento me gusta predicar con música pero mejor si lo cortan puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado pero yo no entiendo por qué cuando decido hacer las cosas bien se me complica la vida ¿no es? pastor si yo fuera un estuviera fornicando las cosas darían bien pero cuando empiezo a buscar al Señor se me frega la historia me casé y ahora las cosas se ponen difíciles y estoy sufriendo en la carne ¿o no? bueno el propósito era simple y si lo bailamos el propósito era simple era simple es cuestión de destruir tu carne de eso se trata la única manera de que tu vida sea purificada es que tu carne ya no te gobierne que tu carne ya no te domine habían dos hermanos aquí peleando y ya estaban metiéndose a un lío judicial estaban peleándose el uno se quería aprovechar del otro y el otro estaba molesto porque eso era lo que se percibía y tuvieron un tiempo de sufrimiento paradójicamente Dios los mete y empieza a hablarle y de repente un día estos pasados me topan me agarran los hermanos y me dicen me digan ¿quieren hablar con usted? queremos decirle que ya no estamos peleando que nos hemos puesto de acuerdo y que ahora somos cristianos de verdad bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor pregúntenle como habrán sufrido en la carne el uno sabiendo lo voy a meter preso a mi hermano y el otro me dice mi hermano ¿cómo me puede hacer esto? pregúntenme no tenía un propósito pregúntenle a esos hermanos de aquí unos seis meses si la van a volver a hacer si la vuelven a hacer tienen que ser muy cabezones ¿me van a entender? no todo tiempo de sufrimiento tiene el propósito de que seamos purificados de la carne cuando la carne es purificada cuando ella no gobierna entonces ¿padecemos en esta tierra? sí los cristianos vamos a padecer siempre sí señores mientras estemos en esta tierra porque es como que te vas ahorita te lleven y te dejen te suban a un avión te tapan la cabeza te suben a un avión y van y te dejan en la china no sabes hablar el idioma pero tenés que acomodate aquí eso es lo que ha pasado entonces como no sabes tenés que buscar a alguien que te guíe hasta que te acomodes y aprendas vivirás tiempo de sufrimiento no sabías cómo pedir un baño hombre y estaba en la calle y no sabías cómo pedir un baño y necesitaba ir al baño o no y hasta para eso tuve que depender de alguien y buscaba a alguien que no tenga los ojos rasgados y que se parezca a mí no había nadie que se parezca a mí eso es el reino de los cielos cuando venís a buscar alguien que sea conforme a tu carne vas a tener sufrimiento no vas a entender no vas a entender de qué se trata esto y vas a estar entre me voy o me quedo me voy y vuelvo miren Cristo padeció dice en la carne y terminó con el pecado entonces también nosotros padecemos para purificación de nuestra carne versículo 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios ok la carne sufre para purificación voy a poner aquí el sufrimiento de la carne es hasta que entiende que Dios gobierna cuando la carne se somete por completo a Dios cesa el sufrimiento hermano muéstreme los cristianos carnales maminga que sufren en la iglesia sufren y que de vez en cuando todavía el fariseo que hay en él quiere despertar fíjese si usted se dedica a buscar a Dios si usted de verdad rinde su corazón a Dios y empieza a confiar en Dios la vida cristiana es hermosa hermosa pero si usted se centra en usted en sus anhelos en sus deseos en sus sueños en lo que otro le hizo en lo que otro le puede hacer si usted piensa no es que yo tengo que cuidarme que no se que ahí usted se frega ahí usted va a vivir afanado turbado ansioso y si usted de verdad es hijo de Dios quiero que sepa que va a sufrir si usted tiene esa actitud pastor ¿hay alguna manera de eludir el sufrimiento en la vida cristiana? ¡ay! ¡ay! someterse a Dios pero eso es una cosa difícil porque esta tiene que morir para someterse a Dios y no quiere no quiere oye dice basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivia concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías a esto a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan esto no se lo entiende ahorita pero de aquí unos meses o de aquí unos años usted lo va a entender muy bien porque el ser cristiano va a ser sinónimo de persecución pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios hermano la carne sufre para purificación es una de las razones por la cual sufre la carne usted sabe que la carne va a sufrir eternamente ¿sabe de eso? usted sabe que cuando el señor jesucristo venga los muertos en cristo van a resucitar primero pero también los otros muertos van a resucitar usted sabe que se va a unir otra vez el alma y el cuerpo y juntos van a ser echados al infierno o van a ir al cielo ¿sabe usted eso? eso es lo que va a suceder la biblia dice que en el infierno hay un gusano que come y come y come y come y come y come y comerá por toda la eternidad esto a mi me dice una cosa también la carne en el infierno se va a regenerar pero esa regeneración va a ser para para castigo eterno sufrimiento eterno ahora su carne muerta si usted muere en cristo cuando resucite resucita cuerpo glorificado nunca más aflicción nunca más hambre nunca más desnudez nunca más enfermedad nunca más tristeza nunca más dolor nunca más ya usted pensó ya usted pensó ya usted pensó nunca más tener un sufrimiento usted mirar y todo está ordenado según dios decentemente y con orden usted mirar a su familia a su hijo bien agarraditos del señor ya pensó la promesa se cree en el señor jesucristo pero se cree en el señor jesucristo no es así yo creo yo hice la oración y me bauticé pero hablo como mundano vivo como mundano sigo odiando sigo con malicias sigo estafando sigo engañando sigo robando sigo adulterando no no hermano eso no es de cristiano y si usted padece haciendo eso usted no tiene ningún mérito el mérito es cuando usted no está haciendo esas cosas y padece ahí hay mérito bueno la carne sufre para purificación en segundo lugar no me voy a explayar mucho por cuestión del horario hermano la carne sufre para unificación sabe lo que hizo cristo en la cruz del calvario al entregar su carne purificó nuestras vidas pero además de eso cuando el señor murió en la cruz del calvario murió para unidad nuestra por cierto que fue lo que murió en la cruz se ha puesto a pensar alguna vez que fue lo que murió en la cruz la carne o sea el problema de toda la humanidad es la carne no se sente solo en esto es el yo verdad es el yo es el yo el que anda en concupiscencia mira la hermana es casada pero que piernotas y quien es esta que no la había visto antes concupiscencia usted sabe que una vez cuando nosotros estábamos comenzando como iglesia un grupo de hermanitas hermosas las hermanitas se pusieron a ser el hombre ideal y ahí yo me di cuenta de la concupiscencia que había en los corazones porque el hombre ideal tenía las piernas de uno el pecho de otro la nariz de otro las orejas de otro ellos armaron el hombre ideal de entre todos los hermanos de la iglesia eso a mi me mostró que ellas estaban mirándolos a los hermanos deseándolos bueno los cristianos no podemos andar en eso de hecho si usted comienza a andar en la carne usted provoca desunión pero cuando usted anda en el espíritu usted vive en unidad y la segunda cosa que quiero mostrar es esto la carne sufre para unificación mire versículo 7 dice más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velar en oración sobrios y velar en oración no dice ebrios dice sobrios no dice embriáguense en el espíritu no dice porque ahora embriaguez embriaguez recibe embriaguez no no el espíritu no vino a la tierra para embriagarnos no el espíritu vino a la tierra para guiarnos el espíritu nunca toma mi pensamiento los demonios lo hacen los demonios cuando poseen a una persona la idiotiza el espíritu nunca hace eso ¿me sigue? entonces no existe el caer empecé a hablar en lengua me caí y no supe lo que hice eso no existe eso es del diablo bueno más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios sobrios y veladas de moración sobrio es una persona que sabe lo que podría pasar y sabe cómo resolverlo mostrame una mamá sobria le hace la vida imposible a su hija adolescente no usted no va a salir con sus amigas no usted no va a ir usted tiene 15 años usted no va a ir esa es una madre sobria ¿por qué? pero como mis amigos no sus amigos son sus amigos usted se queda aquí porque usted es mi hija pero también tengo derecho a divertirme usted tendrá su tiempo de divertirse cuando usted sepa manejar la libertad que usted tenga porque usted no sabe manejar su libertad después de un tiempo esos hijos que fueron oprimidos por una madre cristiana que se natió y les hizo la vida imposible agradecen a Dios usted está frente a uno a mí me amargaron la vida me la amargaron bendito el nombre del Señor hermano pero mostraba esa madre que no aquí tiene derecho de divertirse porque es que yo también fui como ella tuve su edad y esas son cosas que se quedan en el recuerdo y claro ella va a ir a un 15 y va a conocer un chico va a ser su enamoradito ella no ella va a ir a fornicar literalmente que te haces la opa si vos hiciste lo mismo y ahora vos conoces al Señor lo menos que puedes hacer es criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor como vos no te criaron porque lo que va a pasar es que de aquí a un tiempo vos te vas a ir afirmando en el Señor y ese hijo al que le estás permitiendo no conocer a Dios se apartará de vos y no habrá unidad pero dice más el fin de todas las cosas se acerca a ser pues sobrio y velar en oración instruye al niño en su camino no mi hijo no mi hijo va a ser libre a mi hijo yo jamás le voy a dar con vara porque el niño yo tengo que dejar que su personalidad se desarrolle y quien dice eso los expertos sabías que el que dijo que no hay que castigar al hijo con vara su hijo se suicidó sabían de eso hermanos sobrios sobrios ¿cuántos coinciden conmigo en que algunos varazos o chicotazos que recibimos en chico todavía funcionan hasta hoy día ¿por qué le querés privar a tu hijo esa bendición? oiga velen sean sobrios y oren oren les va a faltar fuerza les va a faltar sabiduría oren oren pregúntenle al Señor y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados ¿sabes lo que está hablando? ¿verdad? ¿a cuántos le gusta que chismen de ustedes? a ver hermanos Herbera ¿a usted le gusta que chismen de usted? no a nadie le gusta ¿verdad? a nadie ¿sabes por qué se ocasiona el chisme? porque usted no tiene amor por su prójimo se lo quiere destruir porque usted está lleno de venganza de odio de rencor o de animadversión no, le cae mal usted no sabe por qué le cae mal conozco personas lindas hermanos lindas no que llegan a un lugar y tienen paz por un corto periodo de tiempo y luego encuentran a quien odiar estoy hablando de gente cristiana no, no lo soporto ese Marcelo no lo soporto ¿por qué no? porque su peinadito es así hayan razones para odiar hayan razones ese patrón de ese hermano Jaime desde que agolió mire con esos lentes negros no me agrada hay que se ve odioso y encuentran razones para odiar entonces oye antes 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 tened vosotros ferviente amor ahora porque el amor cubrirá multitud de pecados hermanos se han dado cuenta que nuestras vidas están en esta tierra para restaurar a otros para restaurar a otros porque el amor cubrirá multitud de pecados y ese cubrir multitud de pecados no es ocapar el pecado no te llevo y te confronto con tu pecado exacto cubrir no es encubrir ¿sabes? cuando todos tenemos en común el anhelo de santidad hay unidad cuando todos vivimos según la carne me ponen a mí a hacer algo con Romy yo decía ¿y qué se cree esta? ¿ella me va a mandar a mí? o Romy puede decir ¿y qué se cree este? yo a este lo he visto muchacho nos hemos criado juntos no, yo tenía 20 años más que él pero qué perversión ¿no? no hermano es un poquito mayor que yo pero un poquito nada más pero pero podría 30 años no, a 3 años ay ya a 3 años y hermano escuchen hay problemas entre nosotros ¿por qué me voy a sujetar a mi marido? ¿por qué? ¿por qué me voy a sujetar? ¿por qué me voy a sujetar al pastor? ¿por quién es el pastor? no, yo voy a ser como yo quiera yo voy a ser como yo quiera ¿qué? a mí me quieren humillar yo no me voy a dejar humillar eso provoca división división si estos dos hermanos no hubieran decidido perdonarse el uno restituir lo que había agraviado al otro y el otro perdonar pasar por alto la ofensa hermano habría división aquí porque unos estarían del lado del uno y otros del lado del otro ¿se dan cuenta de eso? hermano el problema es que nuestra carne sufre y el sufrimiento de nuestra carne hablando ya en comunidad es negarse es negarse ¿o no? lo que más cuesta es negarse ¿así o no? lo que tenemos lo que nos queda a nosotros es si alguien hizo algo malo pedirle al señor señor dame sabiduría para restaurarlo lo que me queda si alguien hizo algo malo y yo lo sé es ir a la autoridad de la iglesia y decir esto está pasando vea la manera de arreglarlo lo que me queda a mí como pastor y a mis consiervos como pastores no, nosotros no somos pacos no perdón hablé mal nosotros no somos oficiales de policía porque tengo que respetar a los oficiales de policía y lo traigo en la sangre de decir pacos por ello pero hermano no somos nosotros oficiales de policía nosotros somos reyes y sacerdotes y el señorío nuestro se hace más y más real en tanto y cuanto la carne muere porque para yo soportar a ver ¿qué tengo que hacer para tener unidad con alguien que es peleón ¿qué tengo que hacer? ¿qué me tienen que meter a mí? hay que soportar hay que soportar claro y hay que conocer al otro ¿no? lo conozco conozco sus debilidades y como esto no se trata de agradarme a mí esto se trata de agradar a Dios voy a tratar de ayudarlo en sus debilidades aunque se enoje conmigo hay más de uno que uno me dijo un día quiero hablar con usted y después me dijo yo venía a pegarle ese día pero me avisó después de tres años ese día yo venía a pegarle me dijo yo esperaba que usted me di una sola palabra así molesto pero usted me trató bien y eso fue lo que más me dio rabia me dijo porque no puede hacer nada menos mal porque era así el camoto claro era Dios cuidando era Dios cuidando cuidándome de mí mismo porque ganas de tirarle un cogotazo no me faltaban no me faltaban pero cuando alguien viene a la casa del Señor es porque necesita del Señor no de mí cuando alguien viene a la casa del Señor no viene a agradarme a mí viene a agradar al Señor y yo estoy aquí para guiarlo a usted a que usted honre a Dios tema a Dios ame a Dios no estoy para que usted me agrade a mí bueno el amor duele mis amados pero el dolor del amor provoca una unidad que no tiene precio que produce una satisfacción eterna eterna cada uno hospedados los unos a los otros sin murmuraciones ya vio sin murmuraciones hospedarse no es otra cosa que negarse a ver quienes han recibido personas en su casa alguna vez bueno recibirlos para tomar un café es una cosa quien ha recibido personas que vinieron y se quedaron un tiempo en su casa si o no que después del tercer día ya empieza a oler ya llegue de la visita no claro ya 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 no era tan como se veía superficialmente porque una cosa es verse superficialmente pasa en los matrimonios también todo es bello no hablé mal todo es bello bello que tal tu relación bella es bella todo bello hasta que conviví con la persona y descubrí ronca medio cochiningo no se baña el amor duele mis amados el amor es negación no busca lo suyo no guarda no se irrita no hace nada indebido si usted empieza a practicar esas cosas hay unidad si usted prevalece a usted lo único que usted provoca es división el amor duele el amor es renuncia la carne sufre para unificación la única manera de que nosotros permanezcamos unidos es en amor no hay otra no hay otra y te estoy hablando de amor ágape no te estoy hablando ni de eros ni de filio porque ambos ambos son egoístas el amor eros y el amor filio son egoístas pero el amor ágape es un amor de entrega de renuncia de negación es muy parecido al amor de la mamá con un hijo la madre está dispuesta a darle los ojos a su hijo mi hijo se está quedando ciego bueno hay que buscar alguien compatible la madre es compatible la madre no duda en darle los ojos a su hijo es un amor sacrificial a la madre no le importa no dormir se desvela toda la noche al día siguiente va y trabaja para conseguir dinero y vuelve a seguirse desvelando bueno hermano el amor ágape es muy parecido a esto entonces muchas veces nosotros necesitamos sacrificarnos en pos del hermano o en pro del hermano y estoy dispuesto a prestarle mis ojos es decir voy a hablar con él y lo voy a reconvenir hasta que vea lo que Dios me ha permitido ver me sigue me va a rechazar se va a enojar conmigo algunas veces me va a odiar y hasta va a despotrecar en contra mía no importa yo decidí amar a esta persona y la voy a amar me sigue ahora por sobre todas las cosas amo a Dios entonces si amo a alguien el amor hacia ese alguien es para Dios no para mí no es un amor egoísta me sigue porque yo quiero que usted no peque para decir ah no es que en mi iglesia ninguno peca porque yo les enseño bien no primero no es mi iglesia no es mi iglesia la iglesia es de Cristo bueno sigo el amor duele y el amor es renuncia hospedados los unos a los otros sin murmuraciones sin murmuraciones al tercer día te diste cuenta como traga oye en la misma ropa tres días sin murmuraciones te estorba lavasela lavasela no se baña manguerealo es el nombre cada uno según el don que ha recibido ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla hable conforme a sus propias palabras ah no no conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece en la gloria y en el imperio por los siglos de los siglos amén y esto me lleva al tercer punto el sufrimiento de la carne glorifica a Dios y le dice amados no sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado usted sufre para la gloria de Cristo en medio del sufrimiento la gente lo está mirando y cuando ven que usted permanece firme en los tiempos de dificultad dicen oye este tiene algo raro cuando la gente ve que usted no sale a la calle a hacer manifestación y por el contrario está orando por las autoridades este es marciano este no es de esta tierra y no es tan lejos usted no es de esta tierra usted es ciudadano del cielo si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que bueno escuchen voy a poner aquí hay tiempos de sufrimiento que son para la gloria de Dios señor quien pecó ella o sus padres ella y sus padres hubiera sido la respuesta pero el señor aprovechó de dar una enseñanza preciosa ni ella ni sus padres es para la gloria de Dios bueno hay diferentes maneras de encarar el sufrimiento es me hago víctima víctima porque a ver siempre es que a mi mi familia nunca yo nunca he tenido la dicha de la ciego una familia pobre éramos tan pobres que éramos cinco hermanos y dormíamos en la misma cama soñábamos lo mismo esa es mi vida eso es lo que yo he vivido y luego vine a la iglesia y bueno yo esperaba pero nadie de los hermanos no se preocupa por mí yo llego no tengo para comer nadie me invita a un pancito comen solos ahí le digo un secreto no le avisa a nadie aquí hay una hermana que era así tal como se la estoy escribiendo si le dijera aquí usted no me la creería hermano puedo mirar el sufrimiento de ese modo o puedo mirar el sufrimiento de este otro modo un momentito mi corazón es perverso y la tendencia de mi corazón es de continuo hacer el mal voy a revisar mi corazón este sufrimiento puede estar viniendo por algo por algo entonces me voy a revisar no voy a mirar a los hermanos no 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 porque mi hijo no 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 espera un ratito me voy a revisar a mí a ver señor cómo estoy cómo está tu templo lo que hablábamos en la anterior hora cómo está tu santuario señor cómo está mi corazón cómo estoy y reviso señor bueno veo cosas he dejado para más tarde la oración o no no he estado preparándome en conocer tu palabra señor pero son cosas no muy no he dañado a nadie con eso por qué estoy sufriendo por qué para qué señor si no encuentro si descubro oye han hablado mal de mí vamos a poner alguien habló mal de mí a ver quién quiere hablar de mí ya Maite habló mal de mí y es mentira usted también así quería pillarla entonces hermano con todo eso acabo de cortar acabo de hacer un problema aquí espero que que lo pueda resolver después bueno con todo eso habló mal para mí me persiguió eso de todo y yo estoy en la actitud correcta mi consuelo no va a ser que ella venga y me trate bien no mi consuelo va a ser que Dios sabe que no es verdad lo que ella está diciendo de mí ¿me sigue? esa es la clave tantos años en la iglesia hasta servir en la iglesia y mirá lo que me hacen oye revisen un poquito este asunto dice no me podré escribir ya porque así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno está diciendo oye no padezcas por tu pecado porque tu pecado te va a traer padecimiento pero si estás padeciendo y no has hecho nada sentiste contento tu galardón es grande en el cielo eso es tu carne está sufriendo y está siendo machucada a ver ¿quién ha comido un bife de carne machucada? falso ¿es rico o no es rico? preguntarle a la vaca cuando la estaban machucando preguntarle a la carne cuando la estaban dando no es nada rico pero fue machucada esa carne para que vos te deleites ¿me dejo entender? tu carne es machucada muchas veces para que tu señor se deleite ¿hablaron mal de vos? ok es mentira don't worry be happy tu señor sabe que hablaron mentira tu señor lo sabe ahora si si estás sufriendo porque te comportaste como mundano siendo cristiano pena querido eso es lo que está diciendo aquí no tienen que sufrir así no tienen que sufrir así así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por intruso por entremetiche como decía mi hermano Rafael pero si alguno padece como cristiano no se avergüence si no glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? y si el justo con dificultad se salva ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? es decir no estás diciendo venía Cristo y tu vida se resolvió y está todo ok y vas a ser rico y vas a ser cabezas no está diciendo eso está diciendo venís a Cristo y va a haber sufrimiento porque el justo se salva con dificultad ¿sabes qué? es una dificultad mortal ¿qué dije yo? tu carne tiene que morir también que yo ¿no? ¿Denis? de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien me 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 fascina ese versículo no está diciendo de modo que los que padecen echenle la culpa al diablo y repréndanlo no dice no dice si padeces con causa arrepentite si padeces sin causa glorifica a Dios eso está diciendo tres cosas la carne sufre para purificación la carne sufre para unificación y la carne sufre para la gloria de Dios esas tres cosas que hemos visto en este capítulo ¿amén mis amados? oramos padre gracias por este tiempo señor mata nuestra carne y permítenos vivir para gloria tuya señor que cada uno de mis hermanos que están ahí del otro lado de la pantalla y los que están aquí junto conmigo podamos gozarnos señor de la gloriosa verdad de que aún en el medio del sufrimiento tú estás obrando para nuestro bien señor muchas gracias muchas gracias padre no permitas que nos autoengañemos y atribuyamos a tu a tu gloria el sufrimiento que es provocado por nuestro pecado señor que no nos engañemos padre que el enemigo no nos engañe y vivamos señor pensando que que no merecemos o que o que estamos padeciendo aún siendo buenos señor si somos perversos ayúdanos y mi padre si alguno de mis hermanos está padeciendo sin justificativo alguno gloria sea dada a ti mi padre porque el galardón de mi hermano es grande en el cielo señor gracias porque si sufrimos en esta tierra es porque tú nos amas y estás perfeccionando nuestras vidas y señor gracias porque si sufrimos en esta tierra es por negarnos poniendo la vida por los demás señor y eso es lo que tú hiciste a través de tu hijo el señor jesucristo padre venga a tu reino hágase tu voluntad te lo pedimos en el nombre del señor jesucristo amén gracias 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 por ver el video.